Y esta porción contiene 53 mandamientos, de los cuales 23 son positivos y 30 son negativos, o 23 son permitidos, performativos y 30 son prohibitivos. Y lo que voy a hacer esta noche es, no voy a leer como hago siempre verso a verso, pero sí una parte de esta porción, porque muchas de las cosas que leemos aquí hoy día no se pueden aplicar directamente. Pero eso no quita que el principio del mandamiento se mantiene. El principio del mandamiento se mantiene. Y para entender lo que dicen los mandamientos en esta porción, hay que estudiar los mandamientos. O sea, no es simplemente leerlos, hay que ver los comentarios asociados con eso. Y recuerden que un libro muy bueno que usamos para el estudio del mandamiento se llama Tariyac Mitzvot. Tariyac Mitzvot, que son, Tariyac es la forma de básicamente decir 613 Mitzvot, son los mandamientos. Y es un libro que fue traducido al español y se encuentra en, por lo menos en mi grupo de Telegram, se encuentra en PDF y creo que fue el pastor Suárez quien lo tradujo, así que estamos muy agradecidos por eso. Es importante que lo estudien para que entiendan qué es lo que dice el mandamiento. Recuerden que la Torah nos da los mandamientos, pero no nos dice cómo hacerlo, sino va más adentro en explicarlo. Y tenemos que recordar, como hemos dicho otras veces, que cuando leemos las porciones tenemos que entender la cultura, el contexto cultural en que fue escrito, para que haga más sentido. Y quiero, primero que nada, hacerle como un resumen de la diferencia de la Torah con respecto a los demás códigos legales que existían en el Antiguo Medio Oriente para este tiempo. Porque la Torah introduce varios cambios muy revolucionarios conforme a los que existían en aquel entonces. Por ejemplo, el propósito del Mishpatim, el propósito de la Torah, el propósito de las leyes dadas en la Torah, es que Hashem quiere que se establezca una sociedad que sea justa y moral. Por encima de todas las cosas, una sociedad justa y moral. Y la Torah introdujo los siguientes cambios diferentes a los demás códigos que existían. Muchas veces oyen hablar del código de Hammurabi. Hammurabi introdujo unas cuantas leyes que tienen algunas cosas parecidas a lo que dice la Torah, pero tienen también sus grandes diferencias. Por ejemplo, el propósito de estas leyes, de estos justos juicios y en sí toda la Torah, es crear un nivel moral altísimo dentro de la sociedad. Algo que no existía básicamente en las demás sociedades. Porque primero que nada tenemos que entender que las demás sociedades tenían sus dioses paganos, a los cuales sabemos que no existen. Las que no existen, ellos le llamaban que eran dioses caprichosos y que eran dioses que ellos imitaban. Por ejemplo, los dioses paganos eran dioses sexualmente inmoral. Se daban al bestialismo, al incesto, homosexualidad, adulterio. Entonces la gente hacía lo mismo porque diciendo, pues los dioses lo hacen, vamos a hacerlo nosotros. Entonces se inventan los dioses y encima de eso se inventan realmente lo que ellos quieren hacer. Y dicen que como los dioses lo hacen, pues vamos a hacerlo también nosotros. Entonces Hashem hace la diferencia del que quiere una sociedad, un pueblo que sea de un alto nivel moral y justo dentro de la sociedad. Dando un nuevo entendimiento de lo que es la divinidad, o sea lo divino, la deidad, o sea él no se puede comparar con ningún dios pagano, ningún dios falso. Sabemos que nuestro rey, nuestro Elohim, es el único y verdadero creador de todas las cosas y que es justo y le importa la moralidad de su pueblo. Solamente la Torah legisla beneficios especiales para el pobre, para el extranjero y el esclavo, los cuales eran vistos no con muy buenos ojos, sino eran vistos como propiedad o personas que no eran importantes dentro de las demás sociedades. O sea que Hashem hace una diferencia, una distinción para que estos individuos que eran aislados, como el pobre, el extranjero, el esclavo, después leemos también sobre la viuda, el huérfano, se le dieran beneficios, se consideraran, se le diera su dignidad dentro de la sociedad. Hashem es el creador de todas las leyes de la sociedad, a diferencia de las demás culturas en que ellos entendían que las leyes eran dadas por dioses a los reyes solamente y que los reyes estaban para ejecutar las leyes, lo que le habían dictado los dioses. Pero fuera de eso nadie más recibía. Por lo tanto, el rey y el faraón básicamente tenían control de todo y hacían como ellos querían, de nuevo poniendo la excusa que eso es lo que le está pidiendo su dios. Pero con Hashem es el creador de todas las leyes. Leyes civiles y rituales coexisten en el mismo código. En la Torah, tanto las leyes asociadas con lo civil y lo rituales coexisten. En el mundo antiguo, los dioses no le daban directamente al pueblo leyes y tampoco era permitido, o sea, es como hoy día, aún hoy día aquí por lo menos en Estados Unidos, que el Estado está separado de las iglesias. La iglesia tiene sus leyes y el Estado tiene otras y no debieran mezclarse. Con Hashem no. ¿Por qué? Porque lo ritual o lo asociado con la santidad es parte del diario vivir del pueblo. Por lo tanto, las leyes que es tanto para el pueblo también tienen que ver leyes con santidad, con lo ritual y sobre todo con el templo, la casa de Hashem. Hashem da su ley a su pueblo en forma directa, escrita como parte de las estipulaciones del pacto entre Hashem y Israel. Reflejando la intimidad y el cuidado que Hashem tiene para con su pueblo. O sea, no son leyes dadas específicamente a una persona, sino a todo el pueblo, porque sabemos que en el monte Sinaí, cuando Hashem habla al pueblo, están todos presentes. No solamente Moisés ni los ancianos, son todos los que están escuchando lo que Hashem habla. La Torah confronta la conciencia del pueblo y les urge a cumplir los mandamientos. Recuerden que las demás naciones se basaban en que los dioses eran caprichosos y hacían como pensaban ellos que los dioses hacían. Realmente no tenían conciencia de que si lo que estaban haciendo estaba bien o mal. Las leyes en el Antiguo Medio Oriente son retrospectivas y ocultadas al pueblo, mientras que la Torah es prospectiva y promulgada a todos. Hashem es el que hace el pacto y sus leyes son las estipulaciones del mismo. Es el que inició el pacto, el que establece la estipulación al cual el pueblo aceptó. El destino del pueblo depende de su obediencia que trae bendición o si desobedecen trae la maldición. La Torah hace responsable al individuo y a la comunidad completa. Son responsables de llevar a cabo los mandamientos, la Torah, el pacto. Como Hashem es bueno y no caprichoso, como los dioses paganos, la moralidad es legalizada. Legalizada por medio de los mandamientos, por medio de la Torah. Así que cuando empezamos a leer Mishpatim, una cosa que por lo menos se ve en el Jumash, no sé si en otras Biblias se ve, pero comienza con la palabra en el verso 1 del capítulo 21 con una I. Una I. Y estas son las leyes que colocarás ante ellos. Esa I está conectando el capítulo anterior. Recuerden que en sí la Torah, los comentaristas hablan de que es un solo verso. De ahí viene el concepto de universo. Porque desde el comienzo de Bereshir hasta que termina Deuteronomio, recuerden que una Torah no tiene capítulos, ni tiene números, ni está dividido en versos o libros, sino que es un verso completo. Por lo tanto, aquí el I en el hebreo nos da a entender que está unido a lo que se leyó anteriormente. Y comienza a hablar aquí sobre leyes que son civiles, leyes que tienen que ver con la sociedad, cosas que el Señor quiere que el pueblo entienda y conozca. Y comienza a hablar sobre la esclavitud. Recuerden que hoy día, o servidumbre, vamos a usar mejor el término servidumbre porque no es esclavitud como tal. Y había razones por las cuales una persona se iba en servidumbre. Usualmente era porque debía dinero y era la única forma de pagar. Pero si es un hebreo que le debe a otro hebreo, le puede servir como una forma de pago solamente por seis años y en el séptimo año queda suelto. Puede regresar a su hogar, a su familia. Mientras que la esclavitud en las naciones gentiles, muchas veces tomaban esclavos personas que habían adquirido en guerra o personas que compraban y estos individuos eran tratados como propiedad. Aquí Hashem quiere mostrar que aunque sean siervos, tan como en un trabajo de servidumbre, hay que tratarlo con dignidad. Una de las cosas que los comentaristas dicen es que todas estas leyes nos recuerdan que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Hashem. Por lo tanto, la dignidad del ser humano es algo que hay que siempre considerar. No se puede abusar, no se puede maltratar, aunque estén en un plano de servicio. Algo que quiero, que estaba buscando, Mishpatim. Vamos a tratar de definir lo que es Mishpatim. Mishpatim es el plural de Mishpat, que tiene que ver con justo juicio o recto juicio. Y la Biblia tiene mucho que hablar de esto y quería compartir con ustedes varios versos para que vean la importancia del Mishpat o el Mishpatim. Y vamos a comenzar en Salmos, el libro de Salmos, capítulo 33, verso 5. Vamos a leer varios versos para que vean la importancia de lo que es el Mishpat o el Mishpatim dentro de la Torah e incluso dentro, o sea, la Biblia completa. Salmos 33, 5 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Hashem está llena la tierra. Él, hablando de Hashem, ama justicia y juicio. En el hebreo es la palabra sedaka u Mishpat. Justicia es sedaka, que realmente se debiera traducir como rectitud o derecho. No tanto como justicia, sino rectitud o derecho. Y la palabra juicio es Mishpat. O sea, que Él ama sedaka y Mishpat. De la misericordia de Hashem está llena la tierra. Ahora, vayan al Salmo 97, verso 2. Salmo 97, verso 2. En el Salmo 97, verso 2, dice, Nubes y oscuridad alrededor de Él, hablando de Hashem. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Casi nada. Justicia y juicio, sedek y Mishpat, son el cimiento de su trono. Y testigo de ese verso, vayan a Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Dicen muy parecido. 97, 14 dice, justicia y juicio, sedek y Mishpat, son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí la palabra misericordia es jesed. Jesed. Recuerden que hemos dicho que jesed es la lealtad y fidelidad de Hashem para con el pacto. Siendo Hashem fiel y leal a su pacto, Él provee jesed. Jesed, que lamentablemente lo traducen como misericordia, pero es un término legal de pacto, que significa la lealtad y fidelidad de Hashem al pacto. Y verdad, emet, emet. Jesed y emet van delante de tu rostro. Y algo, hay un término gramático que se llama hendiadis, 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 hendiadis significa una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. ¿Qué significa eso? Que usualmente usted va a encontrar siempre justicia y juicio juntos, misericordia y verdad juntos, que a pesar de que son dos conceptos, dos palabras, dos términos diferentes, el potencial de lo que eso significa se entiende cuando tú lo usas, los dos términos juntos. O sea, que usualmente, donde quiera que usted encuentre que diga justicia y juicio, derecho y juicio, son términos que siempre va a haber unidos a través de toda la Biblia. Igualmente que misericordia y verdad. De nuevo, es una hendiadis, hendiadis. Una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. Vayan a Proverbios 21, verso 3. Proverbios 21, verso 3. Proverbios 21, verso 3. Dice, hacer, pero Hashem pesa los corazones. Perdón. Hacer justicia y juicio es a Hashem más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio, hacer sedaca y mishpat es a Hashem más agradable que sacrificio. Porque de nada nos sirve que nosotros traigamos una ofrenda si no tenemos justicia y juicio, si no sabemos hacer sedaca, ser rectos y justos cuando tratamos con los demás. Por lo tanto, de nuevo, esas dos palabras juntas. Sedaca y mishpat, justicia y juicio. Vayan a Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién es Él? Hashem. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Hashem de ti? Solamente hacer justicia, que es la palabra mishpat, y amar misericordia, que es la palabra jesed. Y aunque aquí dice, y humillarte ante tu Dios en el Hebreo, dice, caminar humildemente con Elohim tu Dios. De nuevo, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Recuerden que la palabra bueno es la palabra tov, que significa que en ti hay todo lo necesario para cumplir tu función, tu rol y tu propósito que Hashem ha puesto en ti. Él te ha declarado lo que es tov. ¿Y qué pide Hashem de ti? Solamente hacer mishpat, justicia, amar misericordia, jesed, amar jesed, que tiene que ver, de nuevo, el término legal, que es fidelidad y lealtad al pacto, y caminar humildemente con tu Elohim. Humildemente con tu Elohim. Y todo esto, ¿de dónde proviene? Vayan a Génesis capítulo 18, verso 19. Génesis 18, verso 19. Y quiero tomar estos versos porque quizás nos dan una idea mejor de lo que es mishpat, mishpatim. ¿Por qué es tan importante todos estos mandamientos? Porque de nada nos sirve decir que caminamos en Torah y no sabemos hacer justicia y bondad. Justicia y misericordia. Justicia y tener lealtad y fidelidad al Padre. Hay muchos por ahí que se llenan la boca. No, yo camino en Torah. ¿Verdad? Entonces a veces los que salen por la boca. Bueno, déjame que me caiga. Génesis 18, 19. Y aquí está hablando de Abraham. Y aquí está hablando Hashem directamente de Abraham. ¿Tú te imaginas que el Señor hable así de ti? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Hashem. ¿Y cuál es el camino de Hashem? ¿Aquellos que se dicen ser de los caminos? ¿Cómo es? Los del camino. Porque muchos dicen, soy del camino, soy del camino, pero ¿qué camino? Hay muchos caminos. Hay caminos que llevan a Roma y hay caminos que llevan a Hashem. ¿Cuál es el camino de Hashem? Haciendo justicia y juicio, de nuevo, Mishpat y Sedaka. Para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todas las promesas que le dio a Abraham le van a venir a él, no tan solo a él y sus descendencias. Y camina en el camino de Hashem que es hacer justicia y juicio, Sedaka y Mishpat. ¿Y cómo tú sabes hacer juicio y justicia? Si sigue la Torah, si siguen los mandamientos. Pero tenemos que entender los mandamientos. Y le he dicho a ustedes que la palabra nos da los mandamientos, pero no nos explica los mandamientos. Entonces, ¿dónde usted va a buscar las explicaciones? ¿En Rabino Google? Quizá le ayude un poquito, pero no creo que sea muy sincero. Para eso está la Mishná. Ahí están explicados todos los mandamientos, los 613 mandamientos que se encuentran en la Torah. Pero no nos vayamos lejos. ¿Qué dice Yeshua al respecto? ¡Ah! ¡Yeshua! Vayan a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 23. A ver qué dice Yeshua. Mateo 23, verso 23. Y a quien le caiga el... Y hay unos cuantos por ahí que están hablando de estupideces. Cosas que, de nuevo, el que quiera ser ignorante, sigue siendo ignorante. El que quiera seguir siendo morón, sigue siendo morón. ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere conocer a Hashem? ¿Usted quiere conocer al Mesías? ¿Usted quiere conocer realmente lo que el Padre quiere de usted y de mí? Hay que educarse, mi gente. Hay que educarse. ¡Ay, de vosotros! Escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas? Los que escriben. Los escriban eran los que escriben en la Torah. Y fariseos. ¿Usted sabe que habían siete clases diferentes de fariseos? Siete. ¿A cuál se está refiriendo ahí? A todos. Escriba y fariseos. ¡Hipócritas! Esto es Yeshua, no soy yo. ¡Hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la Torah. No es que no diezme. Pero estás diezmando sin hacer esto. Entonces, ¿de qué te sirve que estés diezmando? Y dejáis lo más importante de la Torah. ¡La justicia! ¡Mishpat! ¡La misericordia! ¡Gesed! ¡Y la fe! Que en el hebreo hay la palabra emuná. ¿Usted sabe lo que es emuná? Es muy diferente a fe. Porque fe es un concepto que tú dirás. ¡Ay, si yo tengo fe! Los demonios también. Tiemblan. Emuná es un estado constante de fidelidad. Emuná es un estado constante de fidelidad. Continuamente fidelidad. Eso es emuná. Que lo traducen como fe. Pero es un estado. Es algo en lo cual tú estás continuamente viviendo, caminando. Que si mañana te bota el jefe, tú sabes, tienes emuná de que Hashem te va a cuidar. Que si mañana el médico te dice, tienes cáncer, tú tienes emuná de que tú sabes que Hashem te va a sanar. O darte vida, o darte vida, o extenderte la vida, o hacer lo que dé la gana contigo. Él es el dueño. Estoy diciendo, lo más importante de la Torah es mishpat, jeser y emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es tan importante como diezman. De nada te sirve que tú estés diezmando y sea un hipócrita. Isaías, ¿qué dice Isaías? Vayan a Isaías. Esta sí que está bien buena. Isaías 28. Vayan a Isaías 28, verso 16 al 18. ¿Ustedes quieren saber cuál es la medida de Hashem para medirnos? Qué pena que no está Víctor aquí. Porque están usando términos de cositas, instrumentos que él usa. Isaías 28, verso 16 al 18 dice. Por tanto, Hashem el Señor dice así. No es Nereida Romero. Hashem el Señor dice así. He aquí, yo he puesto en el Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa. De cimiento estable. Aquellos que hacen cimiento y hacen construcción, tienen que tener una piedra angular con la cual van a comenzar para seguir haciéndolo lo mismo. El que creyere, no se apresure. Y dice, y ajustaré el juicio, ajustaré el juicio, aquí la palabra juicio es mishpat, a cordel. Que es un cordel, algo que, para medir, algo, Víctor te necesito, ¿dónde tú estás? Un cordel, para medir, para que las cosas queden derechas, no queden virioca, cuando está construyendo, hace una pared y la mitad para un lado y la otra para otro lado, y la casa, ¿cómo va a quedar? O lo que sea, el edificio. Y a nivel la justicia, aquí es sedaca, a nivel, ¿sabes lo que es un nivel? Nivel es, no sé si han visto que tienen como, como una burbujita, para que, ¿qué hace yo cómo? Para que quede balanceado, para que tampoco se vaya ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda, ni muy para arriba, ni muy para abajo. Porque si usted va a construir algo, usted quiere que las cosas le queden como tienen que ser, el cimiento esté plano, las paredes estén derechas, el techo no se le caiga encima. Entonces, son instrumentos de medida, de medir. ¿Y qué usa Hashem para medirnos? Mishpar y sedaca. Esos son los instrumentos de medida de Hashem. Entonces, mi pregunta a nosotros, ¿estamos caminando en sedaca y mishpar? No me contesten, eso es allá usted con el Señor. Los reyes, estaban para administrar sedaca y mishpar, justicia y juicio. ¿Y qué? Y aún en las culturas paganas, se esperaba que los reyes, los faraones, ministraran justicia y mishpar, justicia, sedaca, mishpar, justicia y juicio. Eso era parte de lo que ellos esperaban. Y recuerden que el faraón, representaba a Maat, el orden cósmico, la justicia cósmica. Quiero leer, vayan a Jeremías 33. ¿No les molesta que les dé tantos versos? Bueno, quizá ustedes sí le sacan el polvo que tienen las páginas de la Biblia suya. Jeremías 33, verso 15 al 16. Jeremías 33, verso 15 al 16, dice, En aquellos días, y en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, un renuevo de sedaca. Y hará, ¿qué cosa? Mishpar y sedaca, juicio y justicia en la tierra. Un renuevo, haré brotar a David un renuevo de justicia, de sedaca, rectitud. Y hará juicio y justicia, mishpar y sedaca en la tierra. ¿Quién es ese? El Mesías. Que reinará como descendiente de David. Se espera de ese rey que haga sedaca y justicia. Y dice, Y aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará, Hashem justicia nuestra, Hashem sidkenu, de sedaca, de sadik. Volvamos a Isaías. Isaías capítulo 1, verso 27 al 28. Isaías 1, verso 27 al 28, dice, Sion será rescatada con qué? Con juicio, mishpat, y los convertidos de ella con justicia, sedaca. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia, mishpat y sedaca. Pero los rebeldes y pecadores, a una serán quebrantados, y los que dejan a Hashem serán consumidos. Recuerden que Hashem es fuego consumidor. De nuevo, yishpat, sedaca, justicia, justo juicio, son bien, bien, bien importantes para Hashem. Que lo espera no tan solo de sus reyes, de sus líderes, también de su pueblo. Volviendo a Éxodo. Lean los mandamientos que dan aquí. De nuevo, al menos que usted tenga un comentario que lo explique, va a ser bien difícil entender el principio que podemos aplicar hoy día. En términos del pueblo, de lo que uno haga con el prójimo, lo que uno haga con las personas de la comunidad, tiene que ver con justicia y rectitud, mishpat, justo juicio, siempre entendiendo la dignidad del ser humano. Vayan al capítulo 21, al verso 24, porque muchas veces las personas malinterpretan ese verso. Voy a comenzar con el 23 para un poquito de contexto. Éxodo 21, 23 dice, pero si hubiera fatalidad, entonces harás pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Eso es lo que le llaman la ley del talión. Y eso no significa que si alguien, sin querer queriendo, te lastima un pie, tú vienes y le haces lo mismo. Sin querer queriendo, te saca un ojo, tú vienes y le haces lo mismo. Porque en otras culturas paganas lo hacían así. Hashem lo que quiere decir es que hay que dar una recompensa equivalente. Y para saber cuánto es el equivalente de, por ejemplo, un ojo, tienen que llevarlo al Sanedrín, a la corte. Y la corte iba a decidir una cantidad que fuera justa para pagarle a ese individuo a quien usted le causó daño. Un ejemplo. Si usted sin querer le corta la mano a un cirujano, que esa es su vida, como cirujano, ¿cuánto usted cree que le va a costar a usted recompensar a ese individuo porque le cortaste la mano que es cirujano? Pero usted no puede simplemente pedirle al cirujano, pues dígame un precio que yo se lo pago porque si se tira muy alto, no es justo. También si se tira muy bajo, no es justo para él. Por lo tanto, tenían que ir a la corte para decidir. No es que usted deje que él venga y le corte la mano suya. Lo que Hashem está diciendo es recompensa. Recompensa equivalente. Recompensa equivalente. En más, aquí en el comentario dice, la Torah indica que el agresor debe pagar por haber provocado hasta dolor. Y hay cuatro lesiones por las cuales había que pagar. Por pérdida de valor, por dolor, por costos médicos, por pérdida de ingresos. Y dice que existe hasta una quinta forma de pago llamada humillación. Por humillar a una persona. De nuevo recordando que el ser humano está hecho a semejanza y a imagen de Hashem. Más adelante en el capítulo habla de lo que es responsabilidad pública. Usted es responsable por lo que hay en su casa de que no haga daño a otra persona. Por eso tenemos tanto seguro, por lo menos aquí en Estados Unidos. Seguro para el carro, seguro para la casa, seguro para los espejuelos, seguro para el teléfono, seguro para el pejo. Todo tiene un seguro. Porque si usted tiene un perro y ese perro se muerde a alguien, usted tiene que responder. Igualmente aquí lo pone un buey. Tiene un buey que tú sabes que es medio malito y le gusta cornear y ya lo ha hecho tres veces y ha lastimado a gente o ha matado a una persona. Y tú lo dejas suelto como así. Y tú eres el dueño, tú eres responsable. Igualmente tú tienes un perro que tú sabes que es un perro que le gusta morder, que es bravo, y lo dejas suelto y viene y te muerde un niño o una persona adulta o algo. Tanto usted como el perro van a pagar. Responsabilidad pública. Si usted tiene un comercio, un negocio, y alguien viene caminando y resbala en un guineo o algo que había en el suelo, usted es responsable por esa persona que entró. Aquí tenemos que tener responsabilidad pública, un seguro. Por cualquier cosa que ocurra aquí adentro, somos responsables. Eso es, igual los médicos tienen que tener seguro de intericia médica. O sea, médicos, si tú hiciste algo mal, te pueden demandar y tienes con qué pagar. De nuevo, responsabilidad. Tú eres responsable. Si tú cavaste un hoyo en la casa porque va a sembrar algo, y te llamaron y se te olvidó, y viene alguien corriendo y cae en el hoyo, se parte la pata, una pierna, usted es responsable. Hay que considerar todas esas cosas. De nuevo, Hashem es muy responsable con el ser humano, con la vida humana. También nosotros tenemos que hacerlo igual. Otra cosita va aquí. Estaba leyendo un comentario. Es interesante. Vayan al capítulo 22. Que esto aquí en Estados Unidos se ha vuelto un relajo. Porque si entra un ladrón y tú le disparas y lo que traía era un cuchillo, usted tiene que pagarle al ladrón y al vez del ladrón págale a usted. Porque usted usa un arma más fuerte o potente que lo que él tenía. Pero ¿quién lo manda a meterse a las 3 de la mañana a robarme? ¿Verdad? La lógica te deja decir que te estás defendiendo. Tú no sabes qué le va a hacer a tu familia, a ti. No, 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 no. Pero él tenía un machete y tú tenías un revólver. ¿Verdad? Entonces aquí habla de dos casos con ladrones. El que viene de noche y tú no lo ves y lo mataste, pues, ¿quién lo manda a meterse? Bueno, pero si es de día, tú puedes distinguir quién es la persona y hay testigos y otras cosas, pues, entonces es más difícil que tú mate al individuo cuando se pueden hacer otras cosas. Yo como quiera estoy blindada. El que entra a mi casa, a mí no importa si es de día o de noche, y tú lees. Pero lo que estaba en el comentario interesante es que hablan, el primer versículo dice, si en un túnel es descubierto el ladrón y es golpeado y muere, no hay culpa de sangre por su causa. Se brillaba el sol sobre él, en otras palabras, que si es de día, por lo tanto, el primer verso tiene que ver con un ladrón en la noche. ¿Verdad que es un corito el ladrón en la noche? Ah, yo sabía, yo sabía. Pues, aquí dicen que eso alude al Mesías, un ladrón en la noche alude al Mesías. Vayan a Mateo 24. Me estuvo curioso, porque es cierto. ¿Usted sabe cuántas veces el Virja de Chabla del ladrón que viene de noche? Vayan a Mateo 24, verso 43 al 44. Mateo 24, verso 43 al 44. Aquí está hablando Yeshua. Dice, velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vayan a 2 Pedro 3.10. 2 Pedro. Capítulo 3, verso 10. Voy a dar 9 para contexto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso no significa que usted va a sacar su escopeta. Lo que quiere decir es que hay que estar vigilantes. Vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 al 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 al 4. Dicen, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer se encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué representa la tiniebla? Muerte. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y vayan a Revelación. Libro de Revelación, capítulo 3, verso 3. Yo la verdad que no me había dado cuenta cuántos versos habla de ladrón y Yeshua a la misma vez. Del Mesías. Revelación 3, 3. Revelación 3, 3 dice, Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahí mismo en Revelación, capítulo 16, 15. 16, 15. Aquí está hablando Yeshua. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese desnudo lo debiera llevar a usted a Génesis. Cuando ellos, Adán y Eva, rompieron el pacto y se dieron cuenta que estaban, ¡Wiipiti! Desnudito. ¿Qué significa? Sin Torah, sin pacto, muerte. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Y qué significan las ropas? Las ropas son los actos de justicia y bondad que uno hace. De nuevo, mishpat, sedaka. No es lo que compraste en Target o en JCPenney o en... Son tus obras, tus acciones. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Recuerden, concepto de honor y vergüenza. El que nos da honor es Hashem, por medio de Yeshua, por su pacto. Así que eso quería compartir con lo de... El ladrón. Vayan a Éxodo 22, verso 17. Éxodo 22, verso 17. Aquí está hablando de... Sigue con la mishpatim, leyes civiles. Dice, una hechicera no permitirá que viva. Y quería darle la definición de una hechicera. Primero que nada, aquí en el comentario en Jumash dice, Una hechicera, la pena de muerte que ejecuta la corte por hechicería se aplica por igual a hombres y a mujeres, pero el versículo emplea el género femenino porque esta actividad de hechicería era más común entre las mujeres. Bruja. Por definición, la hechicería es un intento por controlar la naturaleza a través de los poderes de la impureza y así negar el dominio de Dios sobre la misma. Todas estas cosas, hechicería, brujería, adivinación, leer las cartas, whatever, horóscopo. El propósito es negar el dominio de Dios sobre la misma. Así que esa gente es, y todo ley. Todo el que yace con un animal ciertamente será muerto. O sea, es bestialidad. Recuerden que ellos creían que sus dioses hacían eso, por lo tanto lo hacían. Y esa gente dice, Verso 19, aquel que traiga ofrenda a los dioses, cualquier cosa que no sea Hashem, aquí lo traducen, será aniquilado, pero en el hebreo es la palabra jerem, jerem. Y jerem es cuando algo es separado para Hashem, ya sea para él en santidad o para destrucción, porque él pide que sea destruido. Por lo tanto, aquel que traiga ofrenda a los dioses, cualquier cosa que no sea Hashem, será jerem, destrucción total. Excepto para Hashem únicamente, si va a traer ofrenda, las ofrendas son para Hashem. Jerem, palabra favorita de rico. Verso 20, al extranjero no habrás de acosar ni de oprimir, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. A toda viuda y huérfano no afligirán. Recuerden que esto eran personas que la sociedad los maltrataban, los aislaban, no tenían amor por ellos. O sea, lo veían como un desperdicio, porque no tenían nada que ofrecerle a la sociedad. Si osas afligirlo, porque si clamare ante mí, ciertamente oiré su clamor. Usted tenga mucho cuidado cómo usted trata al extranjero, a la viuda y al huérfano. Sobre todo si ustedes saben que son viudas, son huérfanos. Un extranjero. Porque Hashem dice, si clama ante mí, ciertamente oiré su clamor. Se encenderá mi ira y mataría a ustedes con la espada y sus mujeres serán viudas y sus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero, no vas a cobrar interés. Es interesante lo que dice aquí con respecto al pobre. Le voy a leerlo. El propósito es prestarle para que pueda seguir hacia adelante, no para que usted lo mantenga. Dice, los sabios dicen que los pobres brindan a los ricos una oportunidad inestimable, ya que quienes dan caridad son generosamente recompensados por Dios. Por lo tanto, quien da, obtiene incluso más que quien recibe. La persona a la que ayudas está contigo, puesto que ambos son socios. Tú la ayudas y al darte la oportunidad de hacerlo, ella también te está ayudando. El préstamo no solo es una de las formas en que la Torah nos ordena dar caridad, sino que es una de las más elevadas, pues preserva la dignidad del prestario, permitiéndole recobrar su propia estabilidad financiera y no tener que depender de los demás. Cuando uno da un préstamo a una persona es para ayudarlo, no para mantenerlo, por la dignidad de ese individuo. luego dice en el verso 27, a Dios no blasfemarás y al líder, aquí en la palabra nací entre tu pueblo no maldecirás. porque el líder se supone que esté para traer justicia y rectitud a la sociedad, a la comunidad. Se supone que esté a la par con la justicia de Hashem, por lo tanto ni a Hashem ni al líder o al nazis se le maldice. Verso 28, ni tu ofrenda de plenitud aquí es Bikurim, la primicia, ni tu ofrenda sacerdotal demorarás que el Teruma. Así que los primeros frutos es ni tu ofrenda de plenitud o primeros frutos ni tu ofrenda sacerdotal que el Teruma demorarás. El primogénito de tus hijos habrás de darme. Así harás con tu buey, con tu rebaño durante un periodo de siete días permanecerá con su madre, al octavo día lo ofrecerás ante mí. O sea que cuando se va a ofrecer un animalito tiene que tener ocho días o más, no puede ser menos de eso. Personas de santidad serán para mí la carne de un animal que encontrará en el campo que fue despedazado no comerán, al perro lo arrojarán. Luego comienza a hablar de no aceptar informes falsos, testimonios falsos. Sobornos, cosas así porque aquí tiene que ver la integridad con respecto a la justicia. Siempre tener integridad con respecto a la justicia. vayan al verso 10 del capítulo 23. Verso 10 del capítulo 23. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Aquí está hablando de Shemitah. Recuerden que son ciclos de siete años. Y en el séptimo la dejarás sin labrar y sin cosechar y comerán los indigentes de tu pueblo y su remanente la comerá la bestia del campo. Así como Hashem quiere justicia, rectitud, sedaca, mishpal para con los individuos, también con la tierra. Tiene que darle el descanso y de lo que quede que los animales puedan comer, que los pobres puedan comer. Seis días llevarás a cabo tus actividades y en el séptimo día te abstendrás. O sea, Shabbat para que se satisfaga tu buey y tu asno y recobren fuerzas el hijo de tu esclavo y el residente. Eso fue algo completamente nuevo que nunca se había visto en ninguna otra cultura. que Hashem incluya en su ley y en su Torah un día de descanso no tan solo para aquel que está en pacto con él pero aún para el esclavo, para el sirviente, para los animales. Dale un break para que descansen. Eso no se ve en ningún, puedes buscar cualquier código legal de cualquier cultura del antiguo Medio Oriente, nadie tiene eso. Que eso era algo innovador cuando empezaron imagínate, empezaron con el Shabbat la gente ¿qué? Que no van a trabajar. Vamos a hacerlo. Respecto de todo lo que yo les he dicho cuídense en nombre de los dioses de otros no mencionarán ni tampoco este podrá ser escuchado por causa de tu boca. en ese verso dice respecto de todo lo que yo les he dicho cuídense aquí el comentario dice lo siguiente los 613 preceptos son paralelos a la suma total de los órganos y principales conductos sanguíneos de la persona interesante que hay 248 mandamientos positivos y 365 negativos que aquí está diciendo que los 613 mandamientos son la suma total de los órganos del cuerpo y los principales conductos sanguíneos hay 248 huesos en el cuerpo humano que están asociados con los 248 mandamientos positivos y hay 365 tendones venas todo lo demás del cuerpo que está asociado con los 365 mandamientos negativos y dice así al observar los preceptos salvaguardamos nuestra propia salud y supervivencia pero la negación de Dios a través de la idolatría equivale a transgredir toda la Torah pero la negación de Dios a través de la idolatría equivale transgredir toda la Torah y luego habla de las tres festividades y esto sí lo voy a leer dice tres festividades que en el hebreo la palabra shalosh regalim shalosh regalim shalosh significa tres y regalim significa pies peregrinar caminar llegar tres tres festividades de peregrinación celebrarás para mí durante el año la festividad de matzot observarás siete días comerás matzot tal como te he ordenado en el momento designado del mes de la primavera que en el hebreo la palabra aviv hoy día en el hebreo moderno aviv significa primavera que fue el mes en que ellos salieron de Egipto pues en esa lista de Egipto no serán vistos ante dicen no serán vistos ante mí con las manos vacías o sea que las tres veces que vienes al año hay ofrendas específicas que se traen para esas tres festividades no se te ocurre llegar al templo sin nada en tus manos hermano no se te ocurre nunca estar delante de la presencia del rey y no traen nada es un tributo vayan ah no que ya se murió la vieja Isabela allá en Inglaterra y ahora el otro se está muriendo nadie se aparece a ver a esta gente sin nada en las manos así que está hablando de Pesach y Matzot verso 16 y la festividad de la cosecha aquí es Hag Haqqatzir Hag Haqqatzir que es Shavuot la primicia la primicia de trigo recuerden que en Aviv es la cebada y la festividad de la cosecha es la primicia de tu labor que siembras en el campo y la festividad de la recolección que en el hebreo es Hag Ha'asif que viene siendo Sukkot al culminar el año cuando recolectas su labor del campo aquí se refiere a las siete especies de la tierra las siete especies de la tierra tres veces al año se harán ver todos tus varones ante el Señor Hashem especifica los varones es como cuando se tienen que hacer actos de presencia que el rey te vea tres veces al año aunque dice varones recuerden que iba el varón con su familia con toda la familia que incluía abuelos abuelas tíos 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 primos todas las personas que estaban bajo ese techo no ofrendará sobre pan leudado la sangre de mi ofrenda festiva nada puede tener levadura ni pernoctará la grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana o sea la grasa que se ofrece hay que quemarla toda las más selectas primicias no es lo que te sobre no es lo que te dañado no es lo que está para botar las más selectas primicias de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Dios no coserás al cabrito en la leche de su madre y aquí incluyen ese versito que lo incluye en otros sitios más dos veces más y qué significa eso porque meten ese verso ahí un comentario que tiene que ver con una forma de idolatría una forma de culto pagano con referencia a las cosechas recuerden que está hablando aquí de primicia está hablando aquí de que trae cebada trae trigo y después trae al final del año los siete especies de la tierra o algunos lo asocian que era un culto una ceremonia pagana para que los dioses le dieran más frutos en el año siguiente cocinaban al cabrito en la leche de su madre algunos comentaristas judíos dicen que no se puede hacer eso porque eso era una crueldad eso era algo como tú vas a un animalito en la propia leche que es lo que lo alimenta eso no tiene eso sería injusto pero para que sepan aquí lo dice muy clarito ustedes saben que el judío no mezcla carnes con lácteos dice la ley rabínica no es Torah la ley rabínica extendió la prohibición a todos los demás mamíferos y aves cash o sea que cualquier carne que usted se coma pollo res pavo vaca lo que sea cabro oveja no lo puede mezclar con lácteos cualquier ave dice aquí la ley rabínica lógico ellos los llevaron a ese extremo para evitar romper el mandamiento pero yo me como mi cheeseburger yo me como mi lasaña con queso es una ley rabínica pero ellos lo hacen así y se le respeta jamás se le ocurra ir a Israel y pedir un cheeseburger porque le van a caer de todo pero ellos lo interpretan así pero como dije hay varias opiniones una que era una forma de culto pagano a los dioses para tener una cosecha más abundante el año próximo otros dicen que no se permite porque una una crueldad al animal y otro es que así fue como interpretaron que no puedes mezclar absolutamente ningún tipo de carne con lácteos y dice en el verso 20 he aquí que yo envío un mensajero si su biblia dice ángel borre un mensajero delante de ti para que te proteja en el camino y para traerte al lugar que he dispuesto cuídate de él obedece su voz no te rebeles contra él pues no levantará la rebelión intencional de ustedes es como debiera leer su biblia esa palabra que tradujeron no perdonará es yisá que tiene que como levantar quitar y aquí lo que es pecado intencional es la palabra pesha 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 se debe traducir como transgresión rebelión que es que una persona hace algo que le es prohibido por ejemplo no cometerás adulterio es un mandamiento prohibitivo no cometerás adulterio y tú dices a mí no me da la gana a mí me gusta y me voy a acostar con ella y ya se acabó eso es pesha recuerden que hay diferentes grados de pecado aquí se está refiriendo a ese el pesha dice en el hebreo no te rebeles por eso es una rebelión contra él pues no levantará o quitará el pesha la rebelión o transgresión de ustedes pues mi nombre está dentro de él porque y aquí vienen las promesas porque si obedeces su voz y cumples todo lo que hablaré entonces me enemistaré con tus enemigos y perseguiré a tus hostigadores porque mi mensajero delante de ti porque irá mi mensajero delante de ti te traerá al amorreo eteo todo lo feo y yo los anilicare aniquilaré no te postrarás ante sus dioses ni los adorarás y no actuarás de acuerdo con sus prácticas sino que ciertamente los destruirás y sus monumentos destrozarás ustedes adorarán aquí el término adorar en el hebreo es abodá servir ustedes servirán a Hashem su Dios y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad o debilidad de tu medio no habrá mujer que pierda a sus pequeños ni infértil en tu tierra el número de tus días colmaré mi temor enviaré ante ti confundiré a todo el pueblo al que penetrarás y haré que todos tus enemigos te den las cérvix enviaré el enjambre de avispas recuerden que habla de ejércitos enemigos significa eso enviaré el enjambre de avispas delante de ti y expulsará aleveo cananeo todo feo no lo expulsaré de tu presencia un solo año para que no quede la tierra desolada y no se multiplique contra ti la bestia del campo poco a poco lo iré expulsando delante de ti hasta que te multiplicas y hagas tu heredar en la tierra si el pueblo judío hubiera hecho caso de esto no estaría en el lío en que está hoy día si hubieran expulsado a todo lo que Hashem dijo que había que expulsar y destruir no estaría en el problema que tienen hoy día y con respecto al mensajero vayan por favor a Malaquías capítulo 3 Malaquías capítulo 3 capítulo 3 verso 1 perdón verso 2 3 1 3 1 perdón Malaquías 3 1 he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene a dicho Hashem de los ejércitos ¿quién es ese mensajero del pacto? Yeshua recuerden que Moisés es un ejemplar de lo que iba a ser Yeshua Yeshua es el mensajero el memra el logos el verbo pero es el mensajero del pacto tal como declara ahí Malaquías verso 31 de Éxodo 23 estableceré tu límite desde el mar de Juncos hasta el mar de los Filisteos desde el desierto hasta el río pues entregaré las manos de ustedes a los habitantes de la tierra y los expulsarás de delante de ti no sellarás con ellos ni con sus dioses un pacto en el hebreo es no cortarás un pacto no habitarán en tu tierra no sea que te hagan pecar contra mí cuando adores a sus dioses pues será para ti una trampa y no hicieron caso capítulo 24 bien importante a Moshe él dijo asciende Hashem asciende a Hashem tú a Harón Nadav y a Bihu y 70 de los ancianos de Israel y se postrarán a la distancia y se acercará a Moshe solo a Hashem pero ellos no se acercarán y el pueblo no ascenderá con él recuerde que aquí está estableciendo tres restricciones tres límites en la parte más abajo se encuentra el pueblo en la parte del medio se encuentra Harón sus hijos y los ancianos y en la cima se encuentra Moisés la parte de abajo corresponde al atrio de las mujeres la parte del medio corresponde al atrio de los israelitas y donde está Moshe viene siendo el área de los sacerdotes específicamente aquí viene siendo el lugar santísimo porque una vez al año el sumo sacerdote podía estar frente a Hashem y es lo que está haciendo Moisés vino Moshe y le narró al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las leyes y respondió todo el pueblo cual una sola voz y dijeron todas las palabras que ha hablado Hashem haremos y escribió Moshe todas las palabras de Hashem madrugó por la mañana e erigió un altar al pie de la montaña y doce monumentos por las doce tribus de Israel y envió a los jóvenes de los hijos de Israel y ellos presentaron ofrendas de elevación y sacrificaron porque los jóvenes lo más probable son primogénitos recuerden que los primogénitos varones eran los que iban a servir como los líderes religiosos de las familias hasta que fueron escogidos los levitas cuando la situación del becerro de oro ofrendas de elevación y sacrificaron como ofrendas de paz festiva para Hashem todos y tomó Moshe la mitad de la sangre y la colocó en cuencos y la otra mitad de la sangre roció sobre el altar hace un altar porque aquí el altar representa Hashem y al pacto tomó el libro del pacto o sea lo que había escrito la Torah recuerden que Moshe se le dio 10 mandamientos pero dentro de esos 10 mandamientos están las subcategorías de los demás para completar 613 y aunque el pueblo oyó 10 en la cima él estuvo allá todo un total de 120 días allá Hashem le explicó todos los mandamientos y toda esa explicación fue oralmente pasada generación en generación que es lo que llaman la Torah oral que eventualmente tuvieron que escribirla porque se le estaba olvidando debido a la dispersión y otras cosas así que es lo que hoy día se llama la Mishnah el Talmud son opiniones sobre la Mishnah pero que es bueno también leerlo porque aprende uno unas cositas pero en sí hay que seguir lo que dice la Mishnah porque es una explicación de todos los mandamientos tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo y dijeron todo lo que ha hablado Hashem haremos y obedeceremos aquí la palabra obedeceremos como es Mishnah que viene la palabra Shema y otras palabras escuchando para obedecer y tomó Moshe la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que ha sellado Hashem con ustedes con relación a todos estos asuntos en otras palabras el altar representa a Hashem está el pueblo y esa sangre fue esparcida tanto sobre el altar sobre el pacto y sobre el pueblo y esa sangre es lo que está uniendo al pueblo con la Torah con Hashem y son tres cosas que nadie puede ir en contra el que se vaya en contra de Hashem el que se vaya en contra de Israel y el que se vaya en contra de la Torah escrito ley eso es así con respecto a ese rociar de sangre ese pacto vayan por favor a Hebreo el libro de Hebreo 9 19-20 el libro de Hebreo capítulo 9 9-9 perdón 19-20 Hebreo Hebreo 9 19-20 dice porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torah a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la Torah con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión yobel áfesis otra palabra favorita de Rico áfesis vayan a Mateo 26 verso 28 Mateo 26 verso 28 así como Moisés roció la sangre del pacto aquí Yeshua en Mateo 26 28 dice vamos a empezar con el 27 y tomando la copa y habiendo dado gracia le dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del pacto si su Biblia dice nuevo pacto el nuevo ahí no existe fue añadido porque esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para remisión no perdón remisión de los pecados cuando leemos esto tiene que llevarnos a ese momento en el Sinaí cuando Moisés está haciendo lo mismo con el pueblo con la Torah con el altar y con la sangre vayan de nuevo a Hebreos 13 libro de Hebreos capítulo 13 verso 20 y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor Yeshua Hamashia el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno en la sangre de Yeshua que ha hecho ese pacto eterno y el propósito de esa sangre porque se usaba sangre porque en todos los pactos se usa sangre porque la sangre representa vida y recuerden que en el templo el templo tiene que ver con vida Hashem lo que le interesa es vida si no hay vida él no puede estar por eso cuando Yeshua regrese que va a eliminar todo pero todo todo lo que esté asociado con muerte es cuando únicamente de nuevo la gloria visible del padre se puede ver en el templo porque él dice ok ahora puedo venir de nuevo porque no hay muerte en el mundo la sangre del pacto eterno verso 9 de éxodo 24 dice y ascendieron Moisés a Arón Nadab y Abihu y 70 de los ancianos de Israel vieron al Elohim de Israel y bajo sus pies había la semejancia de un enladrillado de zafiro aquí dice zafiro pero se cree que realmente era la piedra que se llama lápiz lazuli o lazuli donde usted quiera poner el acento no sé que un azul un azul hermoso que usaban mucho los reyes y personas pudientes por ejemplo me parece que la entrada de una de las puertas de Babilonia o no sé de rayos que era todo era de lápiz lazuli y los portones y era como la esencia del cielo en pureza contra los hombres insignes de los hijos de Israel él no extendió su mano contemplaron a Dios pero aún así comieron y bebieron ¿por qué? porque están confirmando un pacto recuerden que comer una cena durante un pacto es confirmar el pacto dijo Hashem a Moshe asciende hacia mí a la montaña y permanece allí te entregaré las tablas de piedra y la enseñanza y el mandamiento aquí las tablas de piedra es en hebreo la palabra Lujot Ha-Eben Lujot Ha-Eben y la enseñanza es Hatorá y el mandamiento Hamitzvah y entregaré tablas de piedra y la enseñanza y el mandamiento que he escrito para enseñárselo y separó Moshe junto a Yehoshua su asistente y ascendió Moshe a la montaña de Dios a los ancianos dijo aguárdenos aquí hasta que retornemos a ustedes es aquí que Aarón y Hur están con ustedes todo el que tenga un problema deberá acercarse a ellos y ascendió Moshe a la montaña y cubrió la nube a la montaña y se posó la gloria el kavod de Hashem sobre el monte Sinaí y lo cubrió la nube durante un periodo de seis días y llamó Moshe el séptimo día o sea que Moshe estuvo ahí seis días esperando en esa nube no ve nada y al séptimo día porque al séptimo día porque eso también tiene que ver nos lleva a los siete días de la creación nos lleva al Shabbat nos lleva a Shemitah nos lleva al momento que uno tiene que estar preparado para cuando Hashem te llame y llamó a Moshe el séptimo día desde el medio de la nube la aparición del kavod o de la gloria de Hashem era como un fuego consumidor en la cima de la montaña ante los ojos de los hijos de Israel entró Moshe en medio de la nube y ascendió a la montaña y permaneció Moshe en la montaña durante cuarenta días y cuarenta noches que privilegio yo por eso siempre digo que el día que yo vea a Moshe le voy a dar un apretón que le voy a sacar el aire porque realmente lo que él vio lo que él es increíble y más lo que todo lo que soportó fue ese chojoloco en el desierto anyway con eso se termina la porción pero recuerden que mis patín son leyes civiles que tiene que ver como nosotros nos comportamos con los demás y con las propiedades sabiendo que Hashem el dador de todas las cosas que tenemos tenemos que cuidar lo que él nos da y tenemos que apreciar a los seres humanos lógico si están en pacto con nosotros más mejor eso no significa que el que es enemigo 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 a eso de espíritu de Amalek hay que destruirlo porque Hashem dijo que hay que destruirlo así que vamos a tomar un momentito para alguna pregunta o comentario alguien aquí que tenga alguna pregunta algún comentario no sé si en la audiencia habrá alguien no sé si en la audiencia algún comentario pregunta alguien en facebook en el chat DJ no hay nadie que alguien hizo la mano Nubia salón salón pastora y todos por allá salón como estás gracias al eterno muy bien si dime ok mi pregunta amada pastora era en algo bueno no 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 entendí no te oí bien ok ok mal aquí 3 1 nos dice verdad fue enviado mensajero entonces verdad el Adonai mandó fue el mensajero refiriéndose a Yeshua en aquel tiempo también bueno cuando Yeshua vino el mensajero era Juan el Bautista pero aquí está hablando de dos mensajeros el que va a prepararle el camino y el mensajero del pacto que Yeshua o sea hay un mensajero para prepararle el camino al mensajero ok entonces en aquel de dos o sea al principio está hablando de que el mismo Juan lo declara cuando él está en el desierto de que el que fue a prepararle el camino al mesías pero Yeshua viene siendo el mensajero del pacto ok ok pero en éxodo 23 20 se refiere a otro mensajero a otro ángel que mandó él a otro mensajero da a entender que mientras estaba en el desierto había un mensajero que iba con ellos recordemos que en aquel entonces ese mensajero no le podemos llamar Yeshua porque no es Yeshua Yeshua no ha nacido de carne y hueso como como nace en el primer siglo pero si es una como un prototipo de Yeshua es el mensajero del pacto que sigue con ellos que los guía que los cuida además de que estaba Moisés estaba este mensajero especial que es el mensajero del pacto y lo relacionamos con Yeshua en el futuro excelente amada toda rama a tu orden beba callar alguien más tiene alguna pregunta puede usted si el humash es lo que estoy usando el humash viene tanto en inglés como en español es de la compañía art school humash con ch viene siendo ch en inglés humash lo tiene lo consigue también en amazon y está disponible en art scroll la compañía art scroll y si viene en inglés que son los cinco libros de la torah con comentarios de rabinos y de sabios que llaman hazal que son los sabios así que está disponible en inglés también alguien alguna otra pregunta comentario ok tatiana diga usted shalom yo tengo amigas que somos nos congregamos anteriormente en la bautista entonces nosotros compartimos ellos llaman Jesucristo y yo le digo Yeshua hay un tema que yo invito a hablar con ellas porque siempre va a pasar como algo me van a tomar como por blasfema yo yo evito conversar sobre Yeshua que él no es Dios entonces usted como me recomienda porque a veces cuando ya como que vamos llegando a ese punto y yo evito de 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 tocar ese tema pues entonces nosotros primeramente eres sabia en evitar el tema porque ellos no lo van a entender porque si no entienden el sistema de jerarquía no entienden el contexto cultural de la Torah por más que usted le explique no 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 lo van a aceptar y si le van a llevar blasfema y cuidado si le caen encima y esa radio hasta la crucifican porque no entienden eso tiene que ser algo ya con entendimiento con una base al menos que alguna de ella seriamente quiera aprender ya es diferente pero pero te aconsejo que no toques el tema ni te metas en él porque si no están en este caminar o no están estudiando como tienen que estudiar la la biblia la palabra no te van a entender porque aún dentro del caminar hay gente que no lo entienden a mí me me tomó dos años para entender si es que es que porque siempre se nos enseñó desde que entramos a la iglesia de que Yeshua es Dios que es el Padre siempre 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 a mí me sonó chocante la primera vez que lo escuché y la segunda y tercera y cuarta y quinta pero cuando uno entiende el sistema de jerarquía y entiende la cultura el contexto cultural ya uno entiende a qué se refiere pero es algo que no es fácil de entender pero que sí es bíblico porque el concepto es que Yeshua es carne Yeshua nació de una mujer Yeshua vivió igual que nosotros le dio hambre le dio sueño le dio cansancio tenía que ir al baño todas esas cosas cuando era nene estoy segura que aquel entonces los pañales sabrá Dios como andaba con los pañales llenos de tenía que amamantarse o sea era un ser humano Hashem no es un ser humano Hashem va más allá de lo que lo podemos entender o comprender a la que uno limita Hashem ya no es Hashem por lo tanto te aconsejo que no te metan en eso porque no te van a entender ellos tendrían que venir a aceptar aprender educarse y entender el contexto bíblico porque si es uno y les fue difícil imagínate con ellos o si no pues envíasela a rico que se la regla enseguida con ellas si por ejemplo cuando toque el tema de diablo que no existe imagínense fue problema por eso que yo dije que mejor ahí ni toco peor sería sí porque lo que lo que estás buscando es que te te fusilen así que tranquilita si alguna de ellas en privado personalmente se ve interesada pues entonces ya otro cantar pero mientras tanto no 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 si puede ser el computador tiene que ir a sonido del computador y chequear el sonido el sonido ok eh o sea que te aconsejo que hagas eso al menos que alguna de ellas se acerque pues entonces alguna otra pregunta o comentario no hay nadie en facebook que tú sepas ok de nuevo para entender estos mandamientos yo les aconsejo que que se busquen un libro que explique los mandamientos para que podamos ver como relacionarlo hoy día lo más importante e integridad moralidad eh ser justo justicia bondad y si vamos a imitar a alguien imitemos a Yeshua ok ok en facebook porque la pregunta es de Mónica mora entonces solo las diez palabras o los preceptos fueron entregadas y porque dijeron haremos y obedeceremos sin meter la Torah oral porque esa es la característica del judaísmo del judío de que sin saber completamente lo que Hashem iba a pedir ya ya estaban dispuestos a obedecer hay un midrash que dice que Hashem le ofreció la Torah a muchas naciones y todo el mundo la rechazó y que el pueblo judío Israel sin conocer todos los preceptos la aceptó aceptaron y después que aceptaron entonces fue que conocieron porque es el corazón del judío en términos de para con Hashem y de igual manera debiéramos ser nosotros venir al padre no pensando en lo que hay que hacer o no hay que hacer sino porque lo amamos entonces recuerden que lo demás la Torah oral Moisés la habló al pueblo pero escrito lo que se dio escrito fueron los diez preceptos pero lo oral fue lo demás fue dado oralmente al pueblo o sea él enseñó a Yehoshua Yehoshua le enseñó a los ancianos de los líderes y los líderes de acuerdo a la tribu entonces le enseñaban a las tribus o sea pero se pasó de generación en generación hasta hoy día que se conocen y se saben cuáles son ¿alguna otra pregunta comentario es importante conocer los 613 mandamientos por eso les digo que el libro Tariyak Mitzvot que fue traducido por el pastor suaste se encuentra en mi grupo de telegram bajo el discipulado y me parece que en el grupo de rico también está y tienen que estudiar no es simplemente leerlo y ya y dices eso es de otro tiempo eso no se da hoy día porque el principio del mandamiento continúa siendo igual eso no cambia ¿algo más mis hijos jóvenes? ¿no? ok pues si no hay nada más recuerden que mañana por la mañana el pastor Vargas tiene Shajarit a las 8 de la mañana y luego a la 1 nos reuniremos para el Minjá así que muchas gracias por su atención por unirse a nosotros en este Shabbat que continúen teniendo un Shabbat bendecido y nos vemos mañana si el Señor lo permite así que Shabbat Shalom Shabbat Shalom